Este panismo contra Samuel García, no hay coincidencias en política y el ataque misógino de Vicente Fox, la incorporación de Max Cortázar, un calderonista de hueso colorado a la campaña de Xochitl Galvez, han llevado a muchos, entre ellos a su servidor, a creer que se trata de algo premeditado, planeado. Esto de llamarle dama de compañía a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García por parte de Vicente Fox, el desmarque incluso de Xochitl Galvez, podría estar pensado de esta manera. Bueno, Claudio X González en X, en Twitter, dice, tú votarías por esta persona y publica esto. Échenlo, muchachos, si lo tienen. Vamos a escuchar, compañeros. ¡Me da ganas de romperte la pinche madre, pendeja! ¡Todo lo que yo te di! ¡O sea, no! ¡O sea, puta madre! ¡No mames! ¡Qué mal pedo que eres así, eh! Yo le eché ganas, yo me salgo los pinches viernes, y me salgo con esas pendejadas, chingas a tu pinche madre, y te lo voy a decir, no eres una buena persona. No puedes estar haciendo eso con alguien que te está haciendo ganas para verte, para conocerte, y para lo que tú quieras. 100% para lo que tú quieras. Eso es lo que haces. No vales, madre. ¡Me da ganas de romperte la pinche madre, pendeja! ¡Chinga tu madre! ¡No puedes ser tu pinche actitud estúpida! ¡O sea, ojalá que te mueras, hija de tu pinche madre! ¡No mames! ¡Eres una pendeja! ¡No mames! ¡O sea, todo lo que yo te di! ¡O sea, no! ¡O sea, puta madre! ¡No mames! No me vuelves a hablar en tu pinche vida, no vales verga. Es una vieja muy pendeja. Déjame te digo. Hizo un pinche esfuerzo, o sea. ¡Me da ganas de romperte la pinche madre, pendeja! ¡Chinga tu madre! Este es el audio que presenta en redes sociales Claudio X González, diciendo, tú votarías por esta persona, en referencia obviamente a Samuel García, y Samuel García le acaba de contestar a Claudio X González, y dice, Claudio X González, usted dijo que iba a luchar contra la corrupción con pruebas y hablando con la verdad, pero hoy, con tal de desprestigiarme, publicó un audio completamente falso, dice Samuel García. Y, pues, de este tamaño, la oposición peleándose por el segundo lugar, mientras las encuestas muestran una ventaja cada vez más clara, más amplia de la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos de México a Hidalgo, a Querétaro, para saludar al querido Norman Pearl y escuchar sus opiniones, sus comentarios. ¿Cómo estás, Norman? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Vicente, a Manuel, por supuesto, y a la inmensa audiencia de Sin Censura. Yo creo que, pues, el fin de semana nos ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Justamente en mi texto, abordo de una manera muy amplia, en pocas palabras, la circunstancia que se está viviendo en la política mexicana. Cuestiono abiertamente la calidad de los candidatos, de los precandidatos, como es el caso de Xochitl y de Samuel. Y sí, titulo como Xochitl y Samuel, sórdidos personajes, personajes que comparten la ignorancia, el descaro y la estupidez. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda cuestionar estas palabras, porque ellos se han encargado de mostrarnos esos perfiles, ¿no? Pero, mira, más allá de la obligatoriedad de los partidos para mostrar candidatos decentes, por decirlo de una manera muy concreta, yo creo que, bueno, considerando lo que ya está, pues ellos mismos se están hundiendo. El ataque a Samuel García por parte del Frente, por parte de Claudio González y su equipo, sus empleados, ¿no? Los presidentes de PRI, PAN y PRD, bueno, pues en buena medida entendieron que se iban a disputar, que Samuel García le iba a disputar, le va a disputar los votos a Xochitl Galvez, porque finalmente son lo mismo. Mira, ellos inician, lo digo en el artículo de una manera amplia, ellos inician tratando de convencer por las buenas a Movimiento Ciudadano. Hablan con varios de sus actores políticos más encumbrados, convencen al Grupo Jalisco, convencen al gobernador, convencen al presidente municipal de Guadalajara, etc. Ellos hacen una labor política, ¿no? A través de un cabildeo clásico, ¿no? El café, la comida, etc., etc. No nos logran convencer de esa manera. Después empiezan con un chantaje, un chantaje público. Será culpable Movimiento Ciudadano de que Morena permanezca en el poder, por ellos eventualmente está poniendo en riesgo esta lucha, etc., etc., etc. Al final, terminan, yo lo digo también en el mismo texto, terminan por emplear Claudio González a sus esbirros, ¿no? A Zambrano, a Marco Cortés y a Elito Moreno, quienes empiezan a atacar ya abiertamente a Movimiento Ciudadano. Y es ahora el turno para Samuel García, que acepta finalmente la posibilidad de encabezar a Movimiento Ciudadano. Pero mira, creo que la parte fina en este momento es entender y demostrar y decirles a todos los, a toda la gente, inclusive de Morena, ¿no? Que el discurso que está manejando Claudio X. González y su grupo es falso, porque Movimiento Ciudadano no es parte de Morena, ni se quiere aliar a Morena, ni está buscando de ninguna manera congraciarse con el presidente de la República. Movimiento Ciudadano está buscando una posición muy clara, no va a ganar las elecciones, tampoco el frente. Movimiento Ciudadano lo que quiere es crecer, crecer en votos porque eso significa prerrogativas, es el único sentido. Pero una forma clara de explicar que Movimiento Ciudadano no tiene nada que ver con Morena es que en todas, en todas las iniciativas fundamentales votaron en contra. Y esto dice mucho de una posición política. Finalmente, Movimiento Ciudadano es una oposición al gobierno de la República. Y como oposición, se están disputando, se estarán disputando los votos de la oposición. Es decir, el mercado de Claudio X. González es muy claro, es un mercado, es un voto duro. Yo diría que cada día es más duro ese voto, inamovible. En cambio, el otro voto, el de Xochitl Galvez, se estará desviando hacia las arcas, déjenme decirlo así, de Movimiento Ciudadano. Es algo claro, es algo que no se puede tampoco cuestionar, hay que repetirlo. Movimiento Ciudadano no tiene nada que ver con Morena, absolutamente. Es un opositor y prueba de ello, quiero insistir en esto. Siempre se opuso a las iniciativas fundamentales y sí actuó como un opositor que realmente es Dante Delgado, mi querido Vicente. Amén. Amén. Amén.